Grupo Cero, Televisión Bueno, y ahora después nos hace el baile Se hizo así, cuando se abren las patas Y entonces puso un culo entero Alucinante señores Bueno, y entonces que este es el último programa del año Sí, de 2019 ¿Qué hay que hacer? ¿Lloramos? ¿Reímos? ¿Cómo es? Cantamos ¿Eh? Descansamos, ¿no? Eso Cambiemos la vida Dándole la bienvenida al nuevo año Al nuevo año Voy a pasar sensación Me van a contratar como el elástico Creías que tenías 14 años, ¿no? No, sé que tengo 41 por 42 Pero soy elástica aún Bueno, bueno Ayer la nenita esa que tiene menos de dos años Tiene una flexibilidad Que hace unas cosas Otra que yoga ¿No? Se pone, se retorce las piernas para acá, para allá, ¿no? Bueno, esa Que con el tiempo esa se va endureciendo, ¿no? Hasta que termina siendo de piedra Aquí nació y murió Lo que pasa es que el cuerpo está habitado por la palabra También es A lo mejor de la flexibilidad que hablamos Es de la flexibilidad en la posibilidad de pensar O de pensar al decir otras cosas, ¿no? Sí, me parece que es lo que nos interesa Es la de la poesía Claro Y más todavía cuando pasan los 40 Más Yo lo he probado Si no tenés un pensamiento Escuchame Cada vez van de menos Y la mente más Yo recuerdo que Menaza decía Que si hay un instrumento Que sirva para suplir una función La función no se pierda, ¿no? Si no puedes caminar Coges una sillita y caminas No puedes escuchar Te pones un cacharrito y te escuchas Que son sustituibles Pero el que no se puede sustituir Es uno, ¿no? Porque te ponen un chip en la cabeza Pero no va No No conecta No va Por eso el alma Todo distinto El alma hay que vitalizarla Claro Hay que recomer, ¿no? Bueno, ¿es triste la despedida o es alegre? ¿Cómo es? Pero si es una despedida Es una despedida Es una despedida Es una despedida Pero ahí vuelve Nos separamos para volver a unirnos Son puntos suspensivos Claro Ah, bueno ¿Y cuánto tiempo vamos a tomarnos de vacaciones de invierno? ¿Dos semanas? Sí O tres ¿Dos o tres? Digo, porque están los reyes, ¿no? Entonces tenemos Navidad, Año Nuevo y Reyes Aquí somos monárquicos No, pero en Reyes ya tendremos que trabajar para... Claro No lo atropemos No lo atropemos Estaremos grabando, pero... Bueno, entenda, ¿poesía es el alimento del alma? Sí, ¿no? La poesía es otra vida Es una vida en sí misma, explico eso Bueno, te da vida Y la poesía de amenaza Ahora que venimos ahí casi Con el recital en nuestro labio Lindo ayer, ¿eh? El recital Es inigualable Pongamos en juego la amistad Decía en la frase Que fue una frase que después Nos reunió Nos reunió Y después empezó con la relación Entre un hombre y una mujer, ¿no? Sí Que también puede haber amistad Entre un hombre y una mujer, ¿no? Sí Sí No, a veces no Los amigos varones son muy fieles Ajá Son lindos tipos para la amistad Son más francos, son más directos Son... Y perduran a través de los años, ¿eh? Yo tengo amigos de hace... De la época de la facultad Como cuarenta años, ¿eh? Cuarenta años la facultad ¿O más? ¿O más? ¡O más! ¡Ay! ¿Cómo pasan los años? Sí, claro La verdad es que Lo de las navidades Es como una puntuación, ¿no? Para que te des cuenta De que ha pasado 365 días Sí, punto final O punto... Digo, final para empezar otro libro O punto... Y aparte para luego otra... Además suben los precios Con el nuevo año El IPC Y ahí te das cuenta Y ahí te das cuenta Que asumir Y ahí dices Tenés que pagar más por la comida Claro Así que se viene la crisis de nuevo Crisis de valores Dijo Manasa Más que crisis económica Moral y de valores Moral y de valores Pues sí, psicoanálisis Y más valores que te aportan, ¿no? Te nutren esos dos... Porque al poder llega cualquiera Se acuerdan del presidente Wilson Que era un loco total Total, ¿no? Y hay varios locos Que llegan a ser presidentes Entonces yo digo No tendrán que tener Un examen de salud mental Antes de asumir En el poder Sí Pero tienen un examen De sumisión Si se someten A los poderes económicos Claro Pues entonces No presiden No presiden Años Es una carrera de sumisión ¿No? Son años y años Claro Mira lo que están haciendo Para que no Podemos En el gobierno, ¿no? Ahora están saliendo Un montón de bulos Otra vez están Ataques por todas partes ¿No? Qué barbaridad Y en Argentina Al otro día De asumir Ya empezaron Los trolls O no sé cómo Los trolls Eso de ¿Trolls? No, los trolls Los trolls Los trolls ¿No? A atacar al gobierno Que recién inició Todavía no El primer día Ya están con No abandonan La campaña del odio Continúa Pero en ese caso Pregunto ¿Qué se hace? ¿Responder con la misma medicina? ¿Y decir noticias falsas También de ellos? ¿O quedarte esperando? Denunciar, ¿no? Denunciar, escribir Pero denunciar Si estamos viendo Que en los poderes judiciales Está contaminado No, pero no digo Tanto denunciar Frente al juez Sino escribir Todo el mundo Decirlo La verdad Yo creo que si estuviésemos Además ahora Cada uno puede tener Su propio periódico Digamos Cada uno puede ir Publicando sus frases Y ir denunciando Por ejemplo En Bolivia ¿No? Ahora se sabe Que la OEA ¿No? No ha dicho Había hablado de fraude Ya se ha demostrado Que no hubo fraude Pero ya está Ya está Entonces mandan Una falsa noticia ¿No? Como si fuese Pero ves que es una psicosis Porque es cambiar Una realidad Por otra realidad Falsa Eso es delirante Eso tiene que tener Alguna Algún tope No puede estar Gobernando un país Que es inmenso Es un tipo Que le fallan Los patitos Es el desalineado Sí, claro Y con Chile lo mismo Porque la OEA Dijo que había Delitos Digamos En la represión Torturas Y desapariciones Y muertes Sí, vuelven a aplicar Además Como la OEA Que algo había pasado Que investigaría Ya Tienen Una cara No No, pero Sabés lo que pasa Es que Dios los cría O los crea Y el viento Los amantona Porque son Ni siquiera son ellos Los que se juntan No, no Porque son gobierno No es una persona sola Ese tipo El Wilson O cualquier otro presidente Está apoyado Por todo un conjunto Que forman Un partido político Entonces no es un loco Es toda una comunidad Y además Debe haber poderes económicos Que van a buscar Estos delirantes Que por un poco Porque están todos comprados Como el tipo De la OEA Lo compraron Para que hablase mal De Evo Y el tipo lo hizo Pero le invitaron Wilson cayó Ahí él Con su locura Como fue evolucionando Digamos su historia Cayó justo ahí En esos Poderes económicos En esos marcos De esos poderes económicos Que lo que les une Es el capital Ese viento Que les une a esos Es el capital Porque ni siquiera Son ellos Ese poder económico Que tienen Y claro Caen ahí estos Locos Es verdad Que la película De Costa Gabra Se llama El capital El capital Que manda Es buenísimo Es buenísimo Es la película El capital Se llama el capital Le costará Se puede ver en internet Es que es así Y ve como se utiliza El chantaje La presión Como si no haces esto Te echo Pero no solo te echo Sino que te hago La vida imposible Es decir Que los yihadistas También se decía Que estaban utilizando Son métodos Porque no necesitaban Mandar terroristas Tomaban a una persona Determinada Y la amenazaban Con hacerle daño A su familia Y iba y cometía Es decir No podía detectar Donde iba a producir El atentado Pero es que son Los mismos métodos Que utilizan Estos grandes poderes Que dicen Que son Los que en la sombra Dominan Los movimientos De capital Y los gobiernos A Evo Morales Le quemaron La casa de la hermana O del hermano No Es que ya no es El personaje Todo lo que rodea Afectivamente Lo aíslan Lo vuelven locos No tienen ética Ninguna en la guerra Ya se ha perdido Es que antes había estrategia Había la posibilidad De un pacto Es que no es guerra Es guerra sucia De eliminar al enemigo La guerra tiene leyes La guerra tiene normas Tiene Aquí no Si dijo Evo Morales De repetir las elecciones Para que Bueno Si decís eso Vamos a repetir Y quiero ir No Y además es como Una burla Porque la tipa Pasea por la ciudad Haciendo un desfile Ahí La usurpadora Como la llaman Con la bandera Ahí de Bolivia Y al lado Tiene un militar Y dicen No es un golpe militar Y está Rodeada de militares El que echó a Evo Morales Era un militar El que dijo Mejor váyase Y le han impedido El partido De Evo Morales Que se presenta A las elecciones Ayer Compartí un vídeo De Fidel Castro En Linkedin Que lo había compartido A su vez Otra persona Que se está moviendo Por Linkedin Donde él sale hablando De todo Hace 30 años 20 o 30 años Sobre el deterioro Del planeta Que estábamos haciendo Como el sistema La propia producción Dentro del sistema Y como lo estaban Enfocando ellos Generando consumidores Y consumidores Estaba deteriorando El planeta Y no solamente Hablaba de eso Sino que también Otros efectos secundarios Del sistema Era La La falta de distribución La injusticia De la distribución De los recursos Del planeta Las diferencias Entre el tercer mundo Y el primer mundo O sea Es el mismo El mismo discurso De ahora Porque es que Pero era un dictador Pero es que Es la crítica Al sistema Pero que no es Para romper el sistema Es para Mejorar el sistema Es decir Que ya Vivimos en un sistema Capitalista Y es el mejor Sistema de producción Pero Hay que mejorarlo Hay que ajustarlo Porque hay gente O sea Digo que matamos A la mitad De la mitad Del planeta Se muere de hambre Para que la otra mitad Del planeta Viva bien No va Es que los recursos No son ilimitados Digo que hay que Plantear el capitalismo Pero teniendo en cuenta Que Él hablaba de eso De las energías renovables Ya fíjate Hace cuántos años Claro Claro Que fue acá frenada ¿No? La energía Renovable Claro Porque había que Consumir el petróleo Se puso un impuesto Y claro Para quedarse Y monopolizarla Monopolizar el sol Es increíble Es terrorismo Sí, sí, sí Tenías placas solares En tu casa Te habías desembolado Además Habían dado Primero subvenciones Para ponerlas Bueno Ahora la ponías Y claro Había personas Que se habían hecho Independientes De la compañía eléctrica Otros no Tenías que pagar Un impuesto Por la energía Que tú producías Y que no usabas La empresa eléctrica Los chinos Me parece O los japoneses Hicieron una plataforma En el medio del océano De energía solar Que nutre No sé Qué población inmensa En el medio del océano Pusieron una cosa redonda De energía solar De placa Por eso que hay Hay noticias Noticias horribles Que pensamos Que ya El fin del mundo Está cercano Y otras noticias Que no Que hay Muchos lugares Donde se están Cuidando el planeta Cuidando al ser humano Cuidando Entonces Digo Porque como Tenemos que recordar Siempre Que estamos viviendo Bajo Esos efectos De terror Que nos quieren Pero es que Nosotros vivimos Bajo La comandancia De Estados Unidos Nosotros vivimos En esa parte del mundo Entonces también Vemos eso Hay otra parte del mundo Que vive de otra manera ¿Verdad? O que está intentando Transformar Porque el efecto Del sistema global Hay iniciativas Hay iniciativas Hay cosas Del mismo modo Que los vídeos De Grupo Cero Están vistos Por una cierta cantidad De gente Hay otros movimientos Otras cosas Con otros objetivos Que también están Haciendo algún Sí Aplacados Digo mismo Una de las últimas Resoluciones Era prohibir Los agrotóxicos Claro Claro Pero a mí me parece Que hay un alma Y de doble filo Porque al igual Que en el cambio climático Hay empresas Que lo apoyan A la vez Vemos cuando hacen La gran descubre Que realmente Están desgrabando impuestos Y que Le están pagando Están haciendo Sponsor de eso Entonces también El cambio climático Se está convirtiendo En un negocio Marketing Sí Por supuesto Responsabilidad social Pero eso no quiere decir Que no tengamos Que cuidar De esos aspectos Que se haya hecho Un negocio Como hacen Un negocio De cualquier cosa Bueno Estamos cambiando De era Porque pasamos Ya la era Del plástico ¿No parece? Esa es la era Estamos tratando De pasar De limpiar La porquería Que hace Hay plástico Hasta Hay mar de plástico El otro día ponían Un mar de olas De plástico Sí, olas de plástico Y una ballena Con 100 kilos De plástico Adentro Y sigue habiendo Envases de plástico Innecesarios Bueno Pero lo mismo Ahora están haciendo Habéis visto también ¿No? Supermercados Donde todos Los ingredientes Que están a la venta Ninguno Tiene envase de plástico Eso es una idea Hay muchas iniciativas Ahí que se están haciendo Que después El problema yo creo No, porque el otro día Un ingeniero Me contaba Que sustraer el carbón Ahora No significa Ninguna contaminación Pero hay poderes Políticos ¿No? Con leyes Que lo impiden Entonces dice Ahora Ir a buscar el carbón El carbón Es más barato No produce Ningún efecto Tóxico Y sin embargo Está prohibido El carbón El carbón Sí Ya no se Ya no se extrae El carbón ¿Por qué no se extrae? Porque hay leyes Que lo impiden Pero que lo que se dice Es justo lo contrario ¿De qué? Del carbón Sí, ya sé Pero bueno Pero que por eso Que lo quitan Por eso Por eso yo te digo Que yo tengo otra información De un tipo que trabaja Para construir justamente plantas ¿No? De, de, de ¿Cómo se llama? Fábricas Para, entonces Puedes trabajar por el Recuperar, ¿Cómo se dice? El litio Ajá O cualquier Extraer Extraer, ¿no? Y entonces decían Que el carbón Ya habían conseguido Extraer el carbón Sin producir Ningún Claro De carbón O carbón Carbón Pero el problema De carbón Era La combustión Claro No al extraerlo Sino al quemarlo Eso es lo que contamina Lo que sirve es al quemarlo ¿Y quién ha dicho eso? El carbón contamina Al quemarlo Contamina Porque suelta Y reduce No al El carbón Y es tóxico Hay mucha gente Que murió Por la estufita de carbón Sí El bracerito El bracerito Sí Bueno, también en lo bueno No sé Debe haber medios Para Para trabajarlo Muy mal informados Muy mal informados Muy mal informados Nos dan informaciones Lo que quieren Y yo vuelvo a recordar Porque cuando hablamos De lo de Tesla De su descubrimiento Y que producía La energía universal ¿Eso es verdad O no es verdad? Es verdad Tesla tenía Tenía el proyecto Su proyecto Era dar Energía eléctrica A todo el planeta Y lo tenía diseñado Y comenzó a hacerlo Porque les engañó Les dijo que era Para otra cosa Y se lo financió Uno de estos Multimillonarios Estadounidenses Les engañó Para que le financiaran Claro Para que le financiaran Y cuando se enteraron De cuál era El verdadero propósito Construyó La torre Construyó Cuando se enteraron Para qué era Se la destruyeron Digo Porque el carbón Y todas esas energías ¿Para qué son? Para producir energía Para el consumo Para la vida Si hubiera otra Bueno Tesla Tesla Es que fijaros Lo de Tesla Que Ford es Apareció muerto Apareció muerto En el hotel Porque claro Como él empezó a decir Que la información Que se la daban De fuera de la tierra No sé qué Incluso construyó máquinas Para comunicarse Lo empezaron a tachar De loco Y a dejarlo un poquito Al margen De la comunidad científica Pero él tiene Cientos y cientos De descubrimientos Patentados Que dicen Que un hombre Claro Por eso piensan Que sí Que es verdad Que era Que se comunicaba Con extraterrestres Pero el caso La cuestión Es que apareció muerto En el hotel Donde vivía En los últimos años De su vida Y desaparecieron Sus proyectos O sea Entró en la CIA Según Y le robaron Todos los proyectos Que son ahora Lo que han dado lugar A los coches eléctricos Todo lo que lleva La marca Pero claro Él lo entregaba Al mundo Su proyecto Para que eso Se hiciera una realidad Pero se lo robaron Para mí Para convencer Así que digo Que la humanidad No permite Que haya Progreso En ese sentido Del Bueno, sí Hay progreso Pero ya la NASA Lo dijo Para pequeños grupos Hay progresos Para pequeños grupos Pero para Digo Como que La maldad humana Está ¿No? La avaricia Son Lo que está Dominando el mundo Ahí venimos La crisis de valores Otra vez Claro Como no haya psicoanálisis No se va a producir Esa humanidad Bueno, pero Psicoanálisis hay Cambio Hay Psicoanálisis hay Que la gente Efectivamente Sí, pero que es verdad Que podría ser Que en vez de que Te pongan en televisión A un Trolodita Y que lo vean 50 millones de personas Transmitiendo Esa ideología Porque la televisión Está constantemente Transmitiendo Esa ideología Pues que te pongan Otros contenidos Poesía Ciencia Sí, pero no podemos pensar Que ahora justamente Que estamos ahí En esa Arte Cultura Simplemente con eso ya Sí, pero que ahora hay Antes justamente Había muy poco Porque solamente Estaba en la televisión Ahora tenemos internet Desde que se fue Rajoy Hay más programas culturales Hay un programa cultural Que yo lo detecto A las 12 y media De la noche ¿Quién lo va a ver De las 12 y media De la noche Música Hay algo más La televisión Es una porquería Pero de todas maneras Yo creo que la gente No ve Las generaciones que vienen No ven tanto televisión No, no, no No ven tanto Ayer escuché a alguien Decir que había estado Malito el niño Dos días Y que por primera vez Había visto la televisión En su vida Estuvo dos días Viendo la televisión Quiero decir Que pasa Que es una cosa Porque ¿Quién no tiene Televisión en casa? Es casos excepcionales Que no tengan televisión Es como encender Y ya te llega Es una inoculación No, pero yo creo Que es verdad Que los adolescentes Están utilizando YouTube Están utilizando YouTube Bueno, no en YouTube Como si en YouTube No hubiese YouTube Pero por lo menos Hay mucho más Las series Hay muchas series Que seleccionan Claro Porque al final Tienen que hacer ellos Pero no Digo, yo entiendo Lo que dice Clemence En el sentido Que hay jóvenes Que realmente Están ocupados Por cuestiones De cuidado Que hay jóvenes Que hay jóvenes Que recogen las cosas Del suelo Que hay jóvenes Que piensan diferente Y que tienen en la cabeza Un orden Un orden Que luego El 15M El orden que había En el 15M Es un orden De alguien Que está ocupado Y que lee Y que tiene un pensamiento Si no No puedes organizar Los grupos Y los talleres Y no sé cuántos Digo, pero que hay mucha gente Así que quiere otras cosas Pero que son jóvenes también No solo No se preocupan Pero si yo no me meto Con los jóvenes Es que me parece Que cambiamos Que no me meto Con los jóvenes Me meto con Con los medios De comunicación Con los que controlan Los medios Con que están comprados Por esos mismos Grandes capitales Que sí Que a pesar de eso Sobrevivimos Porque nosotros también Fuimos jóvenes En ese entorno Bueno, pero el análisis También hace sus efectos Que no nos damos cuenta Pero cambia las frases Por supuesto Cambia el tipo de música Cambia el baile Cambia Y no nos damos cuenta Son Queremos que verlo Y que haya grandes cambios Pero son En defensa propia Son cambios Que corren de nuestra parte Son cambios Que estamos haciendo nosotros Día a día Con nuestro trabajo Que si talleres Que si difusión Que si cursos Que si recitales Vale Nosotros Nuestro grupo Hay otro grupo En otro lado Que está haciendo Su labor Cada día Con su trabajo Otro en otro lado Así es como Se va a producir La transformación Porque no nos van a dejar Llegar a la televisión A regular los contenidos Si no hay una cosa Ambiciosa también En eso de querer Cambiar el mundo Cuando en realidad Se trata De modificar Pequeñas realidades Así estamos haciendo Eso es Porque si no Es una ambición Como ha vuelto el mundo Pero no podemos dejar De criticar Nuestros años de juventud Queríamos hacer la revolución ¿Qué revolución? La revolución En la facultad En la sala de guardia Las pequeñas revoluciones Hablar Hablar Una mujer debe hablar Como dice Una mujer dice Lo que piensa Cuando están comiendo En su casa Y ya Es una revolución La alternativa No podemos entrar En la televisión Y cambiar los contenidos Pero podemos Crear una televisión Podemos Podemos Ah sí Ya está la televisión Podemos y eso Esto ya Nosotros ya lo hemos hecho Y entonces Para el año que viene Para 2020 Seguimos en los programas De televisión Seguimos Sí, pero yo creo Que nos falta Un programa infantil Es verdad Que para las nuevas generaciones Que están llegando Nuestros recursos No le están ¿Qué hacemos? Llegando Ah Tendría que ofrecerse Y Un programa de poesía Para niños O algo así Claro Te voy a contar Una Una cosa Que vení En Buenos Aires En la época Peronista Es decir Donde el pueblo Estaba En el gobierno Había un canal De televisión Que se llamaba Taka Taka Era todo para niños Te daban la educación Te daban la gimnasia Estaban todos los chicos Aprendiendo Como si fuese Una escuela Que funcionaba A las 24 horas Ah Bueno A ver Y bueno Pero que puede ser Que en YouTube Estén este programa Puede ser Hay que probar Porque eso Lo ponemos en televisión Grupo Cero Y ya está ¿Entiendes? Tenemos que Los programas Tendríamos que Seleccionar Los programas Tenemos que hablarles A ellos también Tendríamos un espacio De hablarles De cosas que también A ellos les interesan En este momento La educación Les enseñaban a sumar Les enseñaban las cuentas En el programa ¿Quién se ofrece De presentadora Para ese espacio? Espacio infantil Estamos empezando Un programa en vivo Para niños Que yo me haya enterado Como los Hay que os animarlos Porque antes estaba yo Que sé Barrio César La bruja La bruja Sabería La bruja Sabería La abuela de cristal Digo Que ahora tenemos niños Pero hagamos uno así De variedad Y cada uno Que haga su numerito Como cecitas Yo me apunto Mira Laura De los riñoles Venga Muy bien Vamos a construir Cuentos de valores Yo creo que hay que Tener en cuenta También eso Que hay que darle Porque si no Hablamos solo Para mayores Y nos vamos olvidando Que deben ser Los únicos De los rejeados Los títeres ¿No? Los títeres En el medio De esa cosa Mandaban mensajes Sociales ¿No? Tenían ideologías Los títeres Bueno Como el programa este De la familia Simpson Era En principio ¿No? Los Simpsons Son dibujos animados Bueno Pero hacerlo con títeres Que es Los Simpsons No se llevó ¿Eh? Hacer Gente Hacer un teatro De títeres Me parece bien Con un muñequito Contando un pequeño cuento Es fácil Sí La manita viene Tenemos otra sección Qué bueno ¿Cuál? La bruja vería ¿Qué hacía? No La bruja vería Era un muñecote También Pero luego había Pero se hacía Entre varios personajes La bruja vería Igual que Barrio Sésamo Pero también Era historias Historias de familia Alasca Salía Alasca Y cantaba Sí Cantaba Y se enseñaban tamaños Los colores Arriba Abajo Para varias edades Mira había un script Que hace poco lo pusieron en televisión Donde ponía Psicoanalista Y iba El El personaje Iba al psicoanalista En la bola de cristal Digo ¿De dónde Programen a nosotros? Si hacemos Un mes Son 12 al año O 11 Al año Pues al siguiente año Ya tenemos 22 capitulitos Para Digo Bueno De a poquito Lo vamos a hacer Sí Cuenta con él ¿Yo? ¿No? Vamos a hablar Claro Y aprendemos a hablar De los niños Cada uno Elige una cosita Vale Y en una vez al mes Nos juntamos Y hacemos Sencillo Claro Muy sencillito Pero con algo Atractivo Para niños ¿No? Con color O con caracterización Es que hay muchas cosas Que transmitimos De la familia De los compañeritos Que no le enseña Gestión emocional En el colegio De la familia De los valores Etcétera Y luego hacemos Apartado Canción y valet Me ha enseñado a mí ¿No? Virginia En contenido Para adultos A pintar Cerámica ¿Viste? Yo ve en quinto Ve en quinto Claro O sea Todo lo que hacemos Pero delante de la cámara Hacerle decir A caperucita roja Otras cosas Distintas Por ejemplo ¿No? Tomar los cuentos Clásicos Y hacerlos hablar De otra manera También es otra Otra cuestión Muy bien Muy bien Así nos vamos Con cosas que hacer Esta Navidad Para pensar Cada uno Y teatro Podríamos hacer teatro Delante de la cámara Así como si fuera Un estenario Como si fuese Un teatro de ti Te le dices Pero nosotras Pero como teatro Como actuando Actuando Delante de la cámara Actuando Como el chavo Del ocho Como el chavo Del ocho Ahí El chavo Del ocho Eso era buena Eso tendríamos que hacer Un programa De teatro Pero para leerlo Porque aprender El texto Actuarlo Eso es mucho Bueno pero sería Aquí en este Actuar En la voz Porque yo Pienso que Podríamos hacerlo Delante de la cámara Pero pensando Que lo hacemos Como un programa De radio ¿No? Es decir que después También podemos poner O hacer un montaje De sonido ¿Sabes? Se cae ¿No? Y entonces Escuches Claro Pones un Por ejemplo ¿No? Para pensando En un programa De radio Para ir escuchando La obra De La obra de teatro Eso podría estar Muy bien ¿No? Tú vas a traer Ahí dentro de poco Dijiste Pensando En Esperando a Godot Que debe haber Cuatro personajes Entonces Bueno Sí Pero después Son los dos Importantes Y después Hay otros dos Creo que Hay uno que pasa Pero de pasada Estragón Y Godot ¿No? Que Godot Un momento Viene ¿No? No aparece No aparece No aparece No aparece No aparece Igual Empezamos Una vez por mes Ya en un año Hay doce Digo Digo que A veces No hacemos Cosas Por pensarlas Por el mismo ritmo Que llevamos Eso es muy Eso es sencilla ¿No? Digo Lo del teatro Sí Se pone ahí Como Bueno Que su ejercicio También Aprender a leer ¿No? Aprender a leer También para transmitir Porque yo creo Que ahí La actuación Sería solamente En la voz En la lectura Bueno ¿Sabes? La imagen ¿Y la imagen Como la conseguís? No Dime ¿Cómo? Porque No La imagen No La imagen No La imagen Somos varios Ahora están grabando En la radio Están grabando También Tal cual es el estudio Una camarita Y lo puedes ver Desde las redes No Porque lo que hacen Ahí en la radio Ponen una cámara Ahí en alto ¿No? Para tener Un objetivo Más amplio Y se ve ahí En un círculo Una mesa Y la gente Liendo Y ya está Y tú Lo que haces Es escuchar Cuando aprendemos Ahí bien A transmitir Ahí la ¿No? La atención Del Eso para la radio Estás hablando Para la televisión Para la televisión Mira Porque hay imagen Pero que no hay actuación Pero tenemos que subirlo Porque muchas de las personas Que nos siguen Nos reclaman a veces La opción E-box O Spotify Porque van en el vehículo Y van escuchando No tenemos mucho tiempo Para ponernos en casa De esas cosas Además es una actividad En muchos casos Individual Que a lo mejor No compartes Con tu pareja O con la familia Entonces Pues lo importante De esas grabaciones De teatro Es el sonido Entonces poner micrófonos Direccionados a la boca Y aunque lo grabemos Ese sonido Subirlo A un espacio Bueno Entonces para hacer teatro Moviéndonos ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar La sala de gente Para poder hacer Una obra de teatro Pero tenés que prepararlo Tenés que memorizar Pero y entonces ¿También lo puede leer? ¿También? Bueno Ah bueno De leer estábamos hablando Pero te digo Actuando Pero ella quiere actuar Quiere un escenario Pero si lees No se puede actuar O lees O actúas Pero no podríamos hacer Virginia Que por ejemplo Tomamos lo de La Riera ¿No? La obra de teatro Así tan formidable Que tenemos A mí me parece Que sería Pero trabajar el texto Porque no es que así Vas a Entonces sería Hacerlo en audio Para trabajar el texto Y después ver Cómo lo representamos Sí, sí Claro Requiere un trabajo Digo porque Además Porque habrá Personajes masculinos Cómo hacemos Con el personaje masculino Digo que es Pensar un poco Cómo lo ponemos Una época Que fue la del radioteatro Y entonces pasaban Una novela En capítulos Por ejemplo A las 12 del mediodía Mientras almorzábamos Prendíamos la radio Y estaba Furia Que era un personaje ¿No? Entonces Cada audición Que duraba media hora Era un capítulo Pero escuchábamos Nada más No había imagen Era todo sonido Y vos Reconocías las voces Y el autor Se hizo famoso Con eso ¿No? Pero por una buena Con una buena actuación Del actor Y todo eso Era fantástico Es que lo veías Sí, lo veías Lo veías Lo veías El bosque de leche Bueno Todo así Tomás O el teatro Y el de Orson Welles Es como ya una radio Pero también Si subimos el audio Hay que hacer la radio Sí, sí Pero este audio No sirve mucho para eso Porque el sonido Tiene que ser un audio Que esté cerca De la voz Del personaje Porque si no Está subiendo el sonido De eso Como es en la radio Que tenemos ahí La mesa Y cada uno Cada uno Con un micro Ah, cada uno Uno Claro Por eso no puede haber Muchos personajes A la vez Tenemos La estructura Para poder grabar Y poder hacerlo Y bueno Con la meca Yo me anoto Con los títeres Y con cuentos De los cuentos De Norma para niños Muy bien Cuentos de Norma para niños Muy bien Muy bien Muy bueno Bueno, cuántos proyectos Para el 2020 Claro Digo Pero hay que ir diciendo Pero aunque sean de a poquito Aunque sean La sexualidad femenina Antes era Bueno, era una vez por semana También Me parece Pero eran pequeños Es que Y lo hacíamos sencillito Y la verdad Que fuimos bastante divertidos Y es que ahorita Algo que Que sea llevadero Que una vez por mes Estaría bien Un pequeño esquedo Una pequeña cosa Luego Se va juntando Y Y van a quedar En nuestros canales Y les hablamos A los niños Hay un libro De María Chévez Que publicó En este En una edición Muy baratita Que eran cuentos Para niños ¿No? Cuentos para Alejandro Que era su primer nieto Y este Y bueno Eso hay que recuperarlo Está en nuestra biblioteca Por lo menos Yo lo tenía ¿Eh? Cuentos para Alejandro Era Era un cuento Y ella escribió Un cuento Su sobra Y no nieto Bueno Que sí Eso es interesante Sí Da gusto Despedirse De un año Sí Bueno ¿Está bien? Está muy bien Bueno Feliz fin de año Y nos encontramos En 2020 2020 Segunda década Te lo imaginabas Norma 2020 No No me lo imaginaba No sabía Si iba a pasar El siglo No pasa Los 20 años Bueno 20 años No es nada Muy bien Seguimos Seguimos Chao Hasta luego Chao Chao Cabrón Casi feliz Canción desesperada Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad